El villano tercero 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 Con el sistema informativo del teletexto El villano tercero El villano tercero Enfrentándose Enfrentándose a dos caras El villano tercero El villano tercero El villano tercero El villano tercero Hay otros grandes luchadores y pues este enfrentamiento el público no quisiera verlo porque a los dos luchadores los consiente. Alcatraz creo que es una lucha por demás interesante de poder a poder y que no hemos visto realmente maniobras, no hemos visto vuelos espectaculares, pero pues creo que en gran medida ha influido precisamente ese desconcierto, esto que el público ha manifestado en contra del villano tercero. Tienes razón Alfredo y amigos, lo que pasa es que esta es una lucha de calma chicha. Porque mil máscaras y dos caras son una pareja extraordinaria de luchadores de alta calidad y sobre todo muy clásicos y sobre todo con la descoordinación lógica entre Killer y villano tercero que quiere hacerla de rudo, pues existe una confrontación muy extraña. No se extrañen precisamente amigos, como decía Alfredo, que no veamos la espectacularidad en esta lucha, pero si observen sobre todo esto que está haciendo el villano tercero. Este candado que la verdad muestra la calidad luchística de dos luchadores, como decía Alfredo, que son grandes hitos. Por ahí viene la llamada de atención del huracán negro, el de Killer, diciendo que Mil Máscaras lo estaba empujando, lo estaba jalando de la parte de atrás de la máscara, algo que no es permitido. Sin embargo, pues no se le cree nada de Killer, porque es precisamente uno de los hombres que más rudezas utilizan. Y aquí observen ustedes a Mil Máscaras, como se lleva a los dos. Para los dos hay también con tijeras, por ahí lo sujeta el villano y empieza a repartir. Ahí el metiche de Andy Barrow, cuidado Andy Barrow, ya se llevó precisamente lo suyo. Y ahora vienen los fraternos, Mil Máscaras y dos caras. Uy, una equivocación, ahí alcanzaron a soltarse y esto lo aprovechan el villano y de Killer para tratar de sacar la mejor parte hacia el bando de los rudos. Observen ustedes lo que sucede. Quebrador ahora de dos caras y Mil Máscaras desde la tercera. Vuelo impresionante de Mil Máscaras. Equivocación de Killer y también de Andy Barrow que andaba ahí de metiche. Otra equivocación del villano y esto se va a terminar. Una, dos, tres, se termina aquí la primer caída en donde estábamos nosotros también con un... Pues con una confusión es la primer caída para Mil Máscaras y para dos caras. Una vez más en la repetición, bien vale la pena ver volar aquí al gran maestro Mil Máscaras en esa plancha sobre Andy Barrow que andaba haciendo ahí. Bueno, pues la lucha está favoreciendo en esta ocasión hacia Mil Máscaras y dos caras que supieron capitalizar el sinnúmero de errores y la confusión de villano y de Killer. Una lucha que se antoja por demás interesante. Vámonos ya a lo que será el inicio de la segunda caída, Príncipe Valiente. Vaya que sí, mil perdones amigos nuestros, pero es tanta la confusión entre el público y un servidor también de ustedes que nos tiene desconcertado este villano y por eso es que ahí nos hiciera la segunda. Pero ahora sí, esta es la segunda caída y inicia Tambor Batiente Alcatraz. Pues sí, la verdad amigos es que la emoción es tan grande, la confusión también y ahora dos caras y Mil Máscaras pues han dejado los formulismos en casa y están tratando de conquistar esta que sería pues una lucha muy riñonuda sobre todo por el desconcierto del villano tercero. Hemos visto esta gran plancha de Mil Máscaras, hemos visto una quebradora. Ahora el villano tercero quiere pelearse con la gente. La verdad que hierve de emoción esta arena amigos, el desconcierto es total, la emoción en China, el cuerpo y amigos ustedes se están perdiendo, no están en la arena de Sagualpeo, pero afortunadamente le estamos llevando el espectáculo. Vaya que sí, y el público quiere y cuando ya alguien lo tiene en la cúspide como un ídolo, ese es el caso del villano tercero, lo quieren de técnico y no lo quieren de rudo. Ahí dos caras, lo está golpeando ahí en el pasillo de protección. Volvemos ahora con Mil Máscaras, Mil Máscaras espera, espera que suba a su hermano dos caras a el villano, lo sube, lo proyecta hacia las cuerdas para recibirlo con una pasada y vuela. La Pantera Rosa, el villano tercero con esa pasada y se duele. Se duele y Mil Máscaras espera que se levante como todo un caballero del ring, lo levanta y se lo, le aplica esto que casi, casi llega a una leonesa, Alfredo. Bueno, ahí entra la asistencia de Killer, rompe precisamente el castigo que tú nos apuntabas y después, ¿qué es lo que va a suceder? Creo que ha sido una lucha por demás interesante, sobre todo porque el público estaba apoyando a los técnicos a Mil Máscaras y a dos caras, al villano La Rechifla como ustedes ya observaron y pues aquí Mil Máscaras, la leyenda viviente de la lucha libre mexicana recibiendo cabezazos del tremendo huracán negro que es The Killer y los referis platicando, ahí tomándose un cafecito totalmente fuera de la jugada mientras que estos dos tremendos luchadores están arremetiendo contra Mil Máscaras, Príncipe Valiente. Vaya que sí, Mil Máscaras, el amo de la taquilla en todas las arenas, ahora en esta gran presentación, llena de bote en bote, llena de bote en bote todas las arenas de lucha libre internacional, llámese Celaya, Toluca, Querétaro y Sigán Mesa, ahí lo están estrangulando a dos caras y el villano, el villano recuerda sus épocas allá cuando iniciaba en las grandes arenas, chicas pero grandes en capacidad, ahí donde el público también conoce bastante de lucha libre profesional. Ahí Andy Barro también interviene, quiere desquitarse de la tremenda plancha que le implantó, Mil Máscaras en la caída anterior y con un castigo a la cabeza, ahora lo proyectan, el villano tercero y de aquí lo reciben con patada en el pecho, lo levantan para aplicarle una carreta y la fabulosa llave de la ya desaparecida ola blanca formada por el doctor Wagner y el ángel blanco, dan por terminado con Mil Máscaras, ahora se van con dos caras, entre los dos tratan de dominarlo, pero Mil Máscaras saca la fortaleza que lo caracteriza y lo proyectan hacia las cuerdas para recibirlo con doble codazo en el pecho, ahí está tendido en la lona dos caras y Mil Máscaras, observa allá en el pasillo de protección como su hermano ahora recibe este tremendo azotón por parte del villano y a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres queda eliminado dos caras para que nosotros vayamos y regresemos. Cerveza modelo especial, calidad, frescura, sabor, calidad modelo, modelo de calidad. El filucoso empaque, para llevarse fácilmente. Llegale a las doce con modelo especial. Bien amigos nuestros, ahí vamos a ver lo que es la tercera caída, Mil Máscaras ya sube bastante disgustado y ahora quiere pelea con The Killer Alcatraz. Bueno amigos, gracias Príncipe, el villano está en villano, la emoción está que hierve y la verdad es que los aficionados no se aguantan en sus lugares porque a pesar de que la lucha, repito, ha sido tan sorda y tan recia no ha dejado de ser emocionante. El villano tercero nos está demostrando que ha sabido ser villano cuando se debe dos caras y mil máscaras hermanados no han sabido definir completamente porque el villano tercero nos está demostrando que sabe ser rudo imagínense ustedes con la calidad técnica que tiene y la verdad es que aquí, pues cometió un error el villano tercero se espantó con esa máscara pues azul de gran calidad y no sabemos qué le pasó al villano tercero pero lo que sí, amigos, es que esta pareja de mil máscaras y dos caras me hace recordar a otra pareja que no eran hermanos pero era tan famosa como esta que ahora estamos viendo como la de sus hermanos Shadow con Alejandro Cruz y Blue Demon. Amigos, ahora la lucha está abajo del ring Andy Barro que no se meta con mil máscaras porque le puede ir mal y claro, Killer, que está luchando casi un poco solo no sabemos si villano tercero que nos está mostrando que puede ser un gran rudo cuando quiere pues la verdad sea cierta de que los dos entiendan y al final podamos tener un resultado inesperado creo, Alfredo, que esta lucha no ha dejado de ser interesante y sobre todo porque nos sigue mostrando lucha libre internacional que en sus combinaciones nos muestra la calidad de la buena lucha libre mexicana. Sin duda y bueno, pues aquí una muestra precisamente de lo que tú nos estás diciendo aquí puede venir pues el surgimiento de una rivalidad entre el villano y dos caras ¿por qué no? Un enfrentamiento de máscara contra máscara por lo pronto, sí, el hombre que tiene las mil facetas está arremetiendo contra The Killer con permiso, con permiso y ahí contra la butaca de la primera fila ahí va a parar el estadounidense y ahora sube aquí el ya legendario maestro Mil Máscaras para tratar de ayudar a su hermano al dos caras y creo que ha sido una lucha, como tú dices, que en ningún momento ha perdido el interés. Sí amigos, y esto está electrizante ahora en la búsqueda de las incógnitas dos caras y villano tercero a mí se me antoja ese villano tercero en un cambio a rudo sería interesantísimo verlo no frente a sus hermanos pero sí frente a estos verdaderos colosos de la lucha libre como esos caras, Mil Máscaras y tantos otros que ya son mimados por todos ustedes bueno, ahí están ya las máscaras abiertas a punto de descubrir las incógnitas de dos de los grandes ídolos de la lucha libre mexicana amigos, yo creo, y tú estarás de acuerdo conmigo, Príncipe que la lucha no ha dejado de tener esa calidad y esa efervescencia que hace emocionada a la fanaticada mexicana vaya que sí, prueba de ello es que esta arena está llena de bote en bote Alcatraz pues sí, llena, amigos y la verdad hasta los empujones nos llegan hasta acá pero con qué gusto, con qué gusto les llevamos ante ustedes este tipo de lucha, bueno, ahí está la máscara de dos caras queda el descubierto y villano tercero que también pierde la máscara bueno, esto puede producir descalificación a menos que los referis estén de acuerdo en cubrir a alguien pero esto no debe ser porque las incógnitas incógnitas, por eso son incógnitas y ningún luchador tiene el derecho de descubrir a nadie vamos a ver qué hacen, pues sí se ha producido la descalificación amigos, esto la verdad es que ha sido sorprendente Mil Máscaras no quiere aceptarlo ahí está bien ustedes no puede ser eso los fotógrafos casi se ponían vivos esto ha sido tremendo la emoción llegó al límite se desesperaron y caray amigos creo que esperamos tener energías para la próxima lucha regresamos con ustedes de inmediato